Ahora vamos a visitar la casa donde vivía Santa Ángela en su niñez. ¡Ven con nosotras! Aquí está la casa de la infancia de Santa Ángela. La podemos reconocer por la placa en el lateral. Aquí está la casa de Santa Ángela. Aquí está la casa de Santa Ángela. La casa de Santa Ángela Las auxí gimnasias de Santa Ángela. Estas peregrinas parecen saber a dónde van. Sigámoslas adentro. Al entrar en la capilla, de inmediato nos llama la atención desde detrás del altar este notable cuadro, estilo ícono, de la crucifixión. Y allí, al pie de la cruz, está Santa Ángela misma, en adoración amorosa, delante de su Señor crucificado. Y para responder al gran don de Cristo de sí mismo en su gran entrega total, Ángela se le ofrece a Cristo todo su ser por amor a Cristo, a su amante, o más bien, como ella misma se corregía, el amante de todas nosotras. A la derecha del altar está el sushipe de Santa Ángela, u ofrenda de sí misma, dada por amor a Cristo. Ella nos invita a ofrecernos por amor al amante de todos nosotros con ella. Oh, mi Señor, ilumina mi corazón y llénalo de tu amor. Ayuda a todos los que no te conocen a descubrir por sí mismos cuánto los amas. Señor, eres tú mi Salvador. Te ofrezco hoy todos mis pensamientos, palabras y acciones. Sabes lo que necesito. Solo quieres mi bien y mi alegría. Creo en ti y confío en ti. Cerca está la cocina, un recordatorio de que Dios también se encuentra en las tareas ordinarias y diarias, emprendidas y ofrecidas por amor a Dios y al prójimo. Y ahora entramos en el dormitorio de la familia, y ahí en el rincón está el lugar donde Ángela dormía en una estera sencilla con piedra por almohada. Era conocida por su ascetismo, lo que hoy se podría llamar una espiritualidad de sencillez y sostenibilidad, contenta al vivir con solo lo absolutamente esencial, nada más. No muy lejos está el Meritianum, donde viven las hermanas Ursulinas de San Carlos por Romeo. Cerca del Meritianum se encuentra Brodazo, el sitio tradicional de la visión que Santa Ángela tuvo cuando era joven, cuando comenzó a tener la idea de que Dios la estaba llamando para abrir una nueva forma de vida para las mujeres de su tiempo. Y aquí está el campo en Brodazo, el sitio tradicional de la visión de Ángela, mientras trabajaba cosechando aceitunas. Esto nos dice algo importante de Ángela, que podía ser consciente de la presencia de Dios en las tareas y lugares ordinarios de la vida cotidiana. Para Ángela, todo su día, ofrecido con amor al amante de todos nosotros, era también oración, no solo los momentos de oración formal y contemplación silenciosa. No muy lejos se encuentra una iglesia con una valiosa estatua de la joven Ángela, tal como podría haber sido cuando trabajaba en los campos cercanos, en la granja familiar. ¡Nos vemos la próxima! ¡Dios! Gracias por ver el video